¿Qué es la posibilidad de que el máximo goleador de Perú estuviese libre? Después de un mes nos pusimos en contacto con él y con sus agentes y empezamos a conocer también el porqué de su trayectoria, el porqué de sus números espectaculares en la última temporada y el porqué de la necesidad de querer salir de un fútbol donde siempre había estado. Les dejo con Andy y con todas las preguntas que ustedes le quieran hacer. El viaje, como ustedes sabrán, de Lima a Madrid son 12 horas. Nos tocó esperar en el aeropuerto un par de horas más y luego tomar el vuelo para las islas y no se pudo descansar mucho. Así que el cuerpo se siente un poco, pero aún así aproveché ese día de que no pude dormir para pasar exámenes médicos y de ayer a hoy he dormido toda la noche. Bueno, ya hoy día me levanté lo más tranquilo sabiendo de que voy a estar descansado hasta la noche y poder volver a dormir. Me ayudó mucho el hecho de aguantarme un poco y tratar de dormir de noche acá porque yo veía la hora y decía en Perú todavía tan despierto yo voy a dormir, pero ya me estoy acomodando. Sabemos que cuando uno viene de viaje tarda un tiempo en adaptarse, pero yo más allá del viaje, porque cuando te desplazas, si nos tuviéramos que desplazar a jugar nosotros a Perú, no iríamos una semana antes. Iríamos con el tiempo de antelación que no te permite esa semana de adaptación completa. Yo más allá del tema de lo del viaje, yo creo que la adaptación es más compleja en cuanto a que acabas de aterrizar a un país nuevo, con una idea de fútbol diferente a la que venías jugando hasta ahora, con unos compañeros y un grupo que ya está en plena actividad, son otros aspectos los que más me preocupan más allá de la adaptación a cuanto a horarios en viaje y lo que usted comentaba. He pasado por muchas cosas, me he trazado metas, objetivos y como le decía siempre los he cumplido, así que eso ha hecho de que me dé una cierta seguridad, que me sienta capaz. La del Chono siempre me la han dicho en Perú desde muy chico, hasta mis padres, entonces siempre me quedé con eso. Después ya la prensa, me pusieron un montón de apelativos, pero con el que más se quedó la gente en realidad fue con la del Oso. No sé, me imagino por el dibujito ese o por, no sé, por el físico, no sé por qué será. Siempre quise saber, pero todos se tiraban la pelota, nadie decía yo fui, así que siempre lo ponía. Puedo entrenar hoy día con normalidad y bueno, ya estoy metiéndome al grupo y sobre todo al objetivo que se tiene que subir. Desde que se pusieron en contacto con mi representante hace, como decía el señor Tony, hace más de un mes, siempre pues fue una ilusión para mí venir a España sobre todo, que es reconocido a nivel mundial como el mejor fútbol que hay. Entonces, para mí era una ilusión y aparte la seriedad y los objetivos claros que se tenían en Las Palmas, pues coincidían con lo que yo quería. Soy un tipo con mucha ambición, con ganas de conseguir cosas y Las Palmas tiene lo mismo. ¿Cómo se terminó el campeonato? Fue la segunda semana de diciembre en Perú y nosotros logramos llegar hasta la final del campeonato a disputarlo, pero... Entonces ahí fue donde paró el entrenamiento, pero pasando tres, cuatro días empecé a entrenar con un personal training donde... donde pues trataba yo de mantenerme en forma, ¿no? Gracias a Dios me ha ayudado porque ahora he entrenado, creo que de manera normal, creo que me falta entrenar ahí, creo un poco, y tratar de meterme al estilo de juego y a lo que quiere en realidad el técnico. Así que pienso unirme al grupo de juego lo más pronto posible. Sí, bueno, ante todo remarcar el hecho de que encontré un grupo muy bueno. En realidad, jugador por jugador, se portaron muy bien conmigo a mi llegada. Me dieron una muy buena bienvenida y, bueno, se agradece y siento que estoy ganando. Así que, empezando de ahí, pues, las prácticas del día de hoy, las vi muy bien, ¿no? Me sentí muy bien. De hecho, que la diferencia que el fútbol de allá siempre he remarcado que es en la velocidad, el fútbol de acá es más rápido. Y, bueno, yo pienso que al final va a ser conveniente para mí porque... Porque yo, que siempre estoy de cara al gol, un fútbol rápido, donde se llega muchas veces al arco, pues, va a ser conveniente para mí porque voy a tener más opciones. Es un poco complicado ver el partido completo allá en Perú. De hecho, que pasan algunos resúmenes de los partidos, he podido ver algunos, pero donde uno no puede detallar mucho el estilo del juego ni nada. Entonces, apenas he llegado, hablé con el profesor Glovera, donde me explicó más o menos el estilo del juego que tenía y, a la par, me hizo llegar algunos discos para ponerme al tanto mientras que ellos ya salen de BG hoy día. Así que, hoy me tocará ver algunos videos de los últimos partidos del equipo para verme y estar más atento a lo que están jugando. Yo tengo todas las ganas de estar lo más pronto posible. De hecho, que sí, pero hay que respetar algunas cosas como la parte física que se encarga del preparador y él tiene que ver cuando yo esté o me vea al 100% pues es el mejor año. Personalmente, no soy de calificarme o ponerme algunos adjetivos de la forma de mi juego, pero como yo me siento mejor o como me muevo mejor en el campo, pues siempre como delantero trato de buscar los espacios, la espalda de los rivales, siempre buscando pelotas de los volantes de cara al gol y definir, que en realidad viene a ser muy fuerte. Como tú lo dices, siempre he tenido la gracia de poder pegarle bien con las dos piernas y eso me ha sabido, pues, ha hecho de que yo pueda meter goles con la sur, con la derecha, en distintos perfiles y me acomodo bien. Desde que yo terminé la temporada del año pasado, había algunas opciones para mí, un poco más cerca de Perú, quizá en otras partes, en otros lados, fuera de Perú, y mi objetivo siempre fue salir, ¿no? Pero cuando se me presentó el de las palmas, lo vi de otra manera. Sentí que era en realidad una opción o la opción para mí, porque me gustan esos retos, me gustan lograr objetivos, me gustan lograr metas. Y siempre que me las he trazado, gracias a Dios las he cumplido. Así que, cuando me hablaron del objetivo que tenían y era corto tiempo, pues, me sentí parte y me sentía capaz de poder ayudar a alcanzar ese objetivo. Hay algo claro en el equipo que ya lo he sabido entender, pues, que no hay figuras y eso se nota en el ambiente, en el trabajo mismo que he podido sentir hoy, donde, donde, de hecho, es que cualquiera está en la capacidad de hacer goles. Es más, he visto los números del equipo y hay algunos, muchos jugadores volantes que también hacen goles. Y, bueno, yo voy a hacer una pieza más en el equipo, trataré de hacer los goles que pueda, pero en realidad, pues, el objetivo principal es que el equipo gane con goles cualquiera, ¿no? Yo me sumo a ese objetivo y, pues, si por ahí vienen con goles míos o de la mano de algunos goles míos, pues, encantado de la vida, pero se promete más esfuerzo, sacrificio, que al final, eso, a consecuencia de eso, van a llegar los goles. Generalmente, pues, yo siempre estoy al tanto de los, de los que juegan detrás, detrás mío o a mi lado, ¿no? Son a los que uno siempre, siempre visualiza más. De hecho, que, que lo he visto ahora a Vitolo, un gran jugador, me parece, ha marcado más algunos goles. Lo, lo he, he visto los números del equipo y creo que es uno de los que más goles tiene ahora en el equipo. Pero aún así, tiene buen servicio y pienso de que, de que puede ser un muy buen acompañante. Bienvenido nuevamente a la participación del nuevo jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, Andy Pando. El hecho de que encontré un grupo muy bueno, en realidad, jugador por jugador, se portaron muy bien conmigo a mi llegada. Me dieron una muy buena bienvenida y, bueno, se agradece y siento que estoy ganando. Así que, empezando de ahí, pues, las prácticas del día de hoy, las vi muy bien, ¿no? Me sentí muy bien. De hecho, que la diferencia que el fútbol, el de allá, siempre he remarcado que es en la velocidad, el fútbol de acá es más rápido y, bueno, yo pienso de que al final va a ser conveniente para mí porque, porque yo, que siempre estoy de cara al gol, un fútbol rápido, donde se llega muchas veces al arco, pues, va a ser conveniente para mí porque voy a tener más opción. Definitivamente a mí también me costaba jugar en altura. Yo soy un jugador que he nacido en Lima, en el llano, en la costa, y para mí fue terrible jugar en altura, ¿no? De hecho, que el entrenamiento y todo lo que uno pasa durante un año hace que uno se acostumbre o, más que se acostumbre, la recuperación puede hacerla un poco más rápida, ¿no? Pero durante el año he anotado goles en altura y en el llano también he anotado varios goles. Así que, este, ha sido mi primera experiencia en altura el año pasado. Gracias a Dios tuve continuidad y eso yo creo que en realidad fue lo que hizo de que yo pueda anotar esa cantidad de goles, ¿no? Y, bueno, de hecho, todo el mundo sabe que, que, que la liga española, pues, sea el nivel que sea, va a ser, pues, muy superior a la peruana, ¿no? Por todo sentido y por la clase de jugadores que hay. De hecho, que uno lo sabe, yo lo sé, pero justamente para eso he venido, ¿no? Para, para tratar de, de, de lograr y, 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 y tratar de, de alcanzar el objetivo porque me siento capaz y me siento, como le digo, como le decía, maduro y con la capacidad de poder lograrlo. El objetivo del club está claro, más que anunciado, más que publicitado. Nosotros lo que tenemos claro de la entidad es que estamos en un proceso constante. El, nuestro presidente esta semana, además, ha hecho pública muchísimas veces que, que nosotros tenemos claro cuál es nuestro objetivo, que ahora no es más que el partido del lugo, cualquier otra cosa nos va a distraer. Lo que sí está claro es que, estando actualmente donde estamos, que es donde pretendíamos estar, estar dentro de los puestos de, de playoff, lo que sí es cierto es que no renunciamos a nada. La manera de no renunciar a nada y de ser ambiciosos, como está trasladando, ya lo dije en la presentación, de antes, sabíamos que venía, que venía un jugador con muchísima convicción, a un club con mucha convicción. Y nuestra convicción es que tenemos que pelear cada partido al máximo para no renunciar absolutamente nada, estando actualmente en la posición que queríamos, en el lugar que queríamos. Gracias. Vamos. Un poco por aquí, por favor, por aquí. Después te la hace, después te la hace. ¿Qué es lo que está aquí? Vamos a Canabá. Para el centro ahora, por aquí, por el centro, por favor. Y ahora te dejes, date cuenta que ahora te dejes entrar aquí. ¿Eh? Ahora, ya no me haces falta, yo te conozco. Andi, por favor, por aquí. Venga, con la afición, mi niño, que somos los sufridores del equipo. Andi, por favor. Y ahora, ya no me haces falta, yo te dejes. Y ahora te dejes, date cuenta que ahora te dejes entrar en el camino. Y ahora te dejes, Dubai, por aquí, por favor. Y ahora te dejes, ajame un poco más. Y ahora te dejes, ajame un poco más. Gracias. 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 Gracias.